Bienvenidos al resumen semanal de Delfino Co. Vienes Raíces Market Brief. Los senadores de Maryland y Virginia le escribieron al presidente Joe Biden solicitando que el gobierno federal reanude el proceso de selección para una nueva sede del FBI en el área metropolitana de Washington. Lo que se le solicitó al presidente fue una solicitud de la búsqueda con tres sitios en consideración, dos sitios en el condado de Prince George y uno en Springfield, como un posible reemplazo del deteriorado edificio de J. Edgar Hoover en el centro de D.C. JBG Smith Properties ahora tiene una participación del 50% en casi 1.3 millones de pies cuadrados de desarrollo comercial que llegará a la sección norte de Alexandria de Poro McJart. El acuerdo firmado en abril convierte al desarrollador de Bethesda en medio de propietarios de los proyectos de oficinas, residencias y minoristas propuestos y situados inmediatamente al sur del campo de innovación planificado de Virginia Tech por el valor de 1.000 millones de dólares en Poro McJart, por lo que JBG Smith actuará como predesarrollador, desarrollador, administrador de propiedades y agente de arrendamiento para todas las propiedades comerciales y residencias futuras. Una importante firma consultora acaba de mudarse a Bethesda al centro de D.C., con el nuevo contrato de arrendamiento más grande firmado en lo que va del año. Boston Consulting Group firmó un contrato de arrendamiento de 98.000 m2 el mes pasado en el edificio de oficinas de Metropolitan Square, por lo que actualmente Boston Consulting Group está reubicando su oficina en el área de D.C. de 4.800 Huffton Lane en Bethesda, un edificio de propiedad de Spitzer Enterprises, la firma familiar de bienes raíces del ex gobernador de New York, Elliot Spitzer. Según Mortgage News Daily, actualmente las tasas son las siguientes. Préstamo convencional a 30 años, 3.02%. Préstamo convencional a 15 años, 2.48%. Préstamo FHA a 30 años, 2.50%. Esta caída en la tasa de interés sábado en reflejo a un aumento de empleo muy por debajo de lo proyectado, ya que se esperaba 978.000 puestos de trabajo y solo se crearon 266.000, esto según los reportes de esta semana. Esto fue el resumen semanal.